¿Desde hace cuánto la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tiene la administración de este parque? La administración de este parque lo tiene a cargo de la CAR desde hace 1960, estamos hablando de 51 años. Pero para ampliar esta información yo quiero presentarles al ingeniero Angelino Tobar, quien es el administrador de este hermoso embalse de Neuza. Ingeniero, bienvenido a Territorio CAR, ¿cómo está? A mí me gusta a ustedes, porque está plenamente acá, muy amables. Bueno, vamos a disfrutar del paisaje, de lo hermoso que tiene este espacio. Cuéntenos un poco de cómo se ha venido trabajando aquí en el embalse de Neuza. El parque tiene varios servicios, como servicios de navegación, tiene servicio de pesca, tiene también unas cabañas. En la actualidad inclusive tenemos cuatro más que vamos a sacarlas al servicio de todos los usuarios y de los amigos del Parque Polestar en Valse de Neuza. Bueno, vamos a recorrer este espacio, ¿me llevan? Claro. ¿Por dónde seguimos? Vamos aquí por estos lados. Vamos pues. Angelino, hablemos de este espacio que hay y que es nuevo dentro del parque, que viene a prestar un mejor servicio a toda la comunidad. Sí, claro. A ver, en términos generales el parque tiene más o menos 3.750 hectáreas. Entre esas 3.750 hectáreas, 950 hacen parte de la lámina de agua. El embalse como tal almacena 102 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales buena parte llega a la ciudad capital, a Bogotá. En cuanto a la infraestructura, ya les he comentado, que son los senderos para que conducen a estas cuatro cabañas. Se dice el diseño proyectándolos hacia una quinta que se va a construir en el presente año. Por otra parte, con un contrato que tenemos actualmente, tiene una cobertura de mejorar todo lo que es la parte del alumbrado público del parque. Principalmente acá en la zona de administración, donde se inician los trabajos, pero también tiene una cobertura al caso de la estación piscícola. De otro lado, para este año, venimos adelantando el proyecto de lo que son los puntos ecológicos para implementarlos en todos los parques. No solamente en este embalse de Neuza, sino en los diferentes parques que están a cargo de la corporación. Orlando, ¿cuál es el objetivo de construir este sendero dentro del parque Embalse Neuza? Bueno, el objetivo de este sendero, Andrea, es permitir a los usuarios que están hospedados en nuestra cabaña nueva el acceso de una forma cómoda en el momento en que se encuentren en la zona baja, por decir, en la parte del embarcadero, de la administración o de otro sector. Este sendero va a ser en piedra, va a contar con su respectiva iluminación y va acompañado de un diseño paisajístico que incluye arbolización, que incluye en general en el parque vamos a implementar los telesedulizaciones. Es hora de comenzar nuestro recorrido por el embalse de Neuza. ¿Qué tenemos ya aguas adentro? Bueno, aquí aparte pues de que el embalse tiene trucha, trucha arcoíris, que es una de los deportes que la gente viene a practicar. Podemos visualizar ahorita buena parte del área que está de renovación y de restauración. También podemos visualizar las zonas de camping y nos vamos a bajar en la estación piscícola. Y desde el parque Embalse de Neuza me despido de ustedes en nuestra cara ambiental. No sin antes recordarles la invitación para que visiten estos hermosos lugares que tenemos en el territorio Cabe. El cicartista de la urifos Y el estրador del cicatista de los rastros Ese de dos sordos El cicatista de la urifos En el medio ambiente ¡Ese presidente queega la tropicalidad